De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Lindo el día de ayer? Muy lindo, ¿no es cierto? Cuando uno celebra está con su madre Es lo más lindo que hay Bueno, también tenemos que ponernos en el lado De esas personas que no tienen una buena relación con su madre Esas mamás que desgraciadamente en algún momento dado Se olvidaron, dejaron a esos niños Pero el Señor tiene misericordia de ellas Y también la mamita virgen acude Y acompaña a esos hijos Que hoy día se sienten abandonados a sus madres Por eso el día de ayer El día de la mamita virgen Del día de su anunciación Ese día que sacamos el ejemplo ¿Ah? De ese sí que ella dijo De ese sí en confianza Confío en ti Y que pudo decirle sí al Señor Y Jesús vino al mundo Y todo lo que estamos viendo en esta época ¿No es cierto? De su pasión Es para eso Esa mamita virgen maravillosa Si no hubiera dicho sí Estaríamos quizás todavía ¿Dónde estaríamos perdidos? Y creo que esa devoción Y recordemos Aplicar siempre No se nos olvide Nosotros veneramos a la mamita virgen Como la madre del Señor Como nuestra madre La venenamos Pero adoramos solo a Dios Y de repente nuestro hermano separado No, que usted adorna a la virgen Son idólatras No Tú con mucho amor hermanito No Nosotros la veneramos Como mamita del Señor Pero no la adoramos Y no ponerse a discutir Decirle Hacerle aclararle ese punto Nada más Sin discutir Y hoy día es tan lindo Hoy día Es el mejor regalo Que también El Señor nos hace A ti y a mí Dentro de su dolor Dentro de su pena Está entregando su vida Hemos estado viendo Todo lo que hicieron con él Cómo lo crucificaron Cómo está ahí en la cruz Y en ese minuto ¿Qué haríamos nosotros? Alegando que soy injusto Que sé yo Que salvenme Que Cuando nos pasa algo Bueno, ¿cierto? Bueno, él no Él preocupado de ti Ahí clavado Está entregando la vida Para que tú seas feliz Y más encima También te ha preocupado Que no quedes sola Y preocupada de su madre Y mira qué lindo Mira qué lindo Lo que nos relata Juan acá Y que Es una realidad Que tenemos que Afirmarnos Y creer En este amor Maravilloso del Señor Con su madre Y contigo Bueno Y aquí Ya Estamos Con Jesús ¿No es cierto? En los últimos momentos Y Mirando Jesús Al ver a su madre Junto a ella Al discípulo Que tanto amaba Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Y después dijo Al discípulo Ahí tienes A tu madre Palabras Palabras del Señor Sus últimas palabras Esas últimas palabras Llenas de amor Llenas de consuelo Preocupado de ti Qué ejemplo Más maravilloso No estabas preocupado De su dolor De su inconveniente Si no estabas preocupado Que no Que no quedara solita De su madre ¿Qué hacemos tú Y yo hoy día? Preocupados De nosotros 100% Yo uno Yo dos Yo tres Yo cuatro Yo cinco Nuestro yoismo Y el Señor Era el otro El otro El otro Incluso parte En Gepsemaní Como lo veíamos Cuando él Quería Llegar hasta ahí Nomás Ya No hacer La voluntad Al padre Porque sabía Lo que significaba Pero qué hace Pensa como lo hemos dicho Y lo diremos siempre Pienso en ti Te miró Sus ojitos Si hermana Créelo Ahí Tantos dos mil años Si En el ser humano Que estaban haciendo Con nombre y apellido Porque somos únicos Y repetibles Y quería mostrarnos El camino Verdad De salvación Para que nos salváramos Para que nos sufriéramos Y dice ya Mi voluntad Es quedarme aquí Sin peligro Pasarlo bien Y el otro Es la voluntad De mi padre Y vamos Creo y confío En mi padre Que me va a ayudar Y salió Y salió Entregar la vida Por ti Y ahí te entrega Su madre Así que Escojámosla Escojámosla Como buena mamita Y escudamos a ella Que más ella Que sufrió Todo Así que tú Como madre Yo como madre Abuelita Bisabuela Ahí tenemos Una tremenda compañía Nuestra mamita virgen Y digámosle Gracias Señor Por dejarnos A tu mamita Y mamita virgen Ayúdame Y llévame siempre Al camino De tu hijo El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eternidad A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria De la candelaria Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Sirio viviente Madre de Jesús Padrona de esta tierra A la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen, de la candelaria, patrona de esta tierra, donde brilla el sol, con tus senos como pueblo, hasta el Señor. A la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma. A la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma. A la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma. A la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma.